hola amigos soy su amigo one more 1988 espero y estén cómodos que disfruten mis vídeos muchas gracias a todos por el apoyo estoy mirando que ya estamos otra vez remontando después de unos días de estar ausente ya regresamos ya regresó el que andaba ausente y vamos a mostrarles un poco de piezas vamos a hablar y a responder bueno esta es una vídeo respuesta por ahí algunas personas me han estado preguntando por qué mi colección no aumenta de valor bueno me mandaron fotos de algunas de sus piezas y estos son los factores por los que no aumenta de valor su colección a qué se debe se debe a que coleccionan piezas de baja calidad estas que están aquí que les estoy mostrando son piezas de alta calidad son piezas en condiciones ustedes pueden verlas juzguen las por ustedes mismos son piezas muy 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 bien muy bien cuidadas son piezas muy bien conservadas y ya que las tengo también en plásticos para protegerlas y siempre que la sujeto la sujeto con guantes de plástico o de algodón si podemos ver aquí es una moneda de 1993 ahí está 1993 50 nuevos pesos niños héroes chulada de chula de pieza de verdad no tienen huellas digitales ya que para eso utilizamos los guantes y siempre que las tengo fuera la saco nada más para grabar y pues utilizo los los guantes de seguridad así es que ahí están dentro sellamos ya está silla entonces este tipo de piezas más o menos se andan vendiendo aquí aunque en el libro parecen a precios más bajos se andan vendiendo por ahí como entre los 65 dólares 55 65 dólares por las condiciones por el grado alto de conservación al igual que estas otras está bien siendo la de 10 nuevos pesos que esta es una serie 1993 también es una serie de desde los 52 pesos hasta los 10 nuevos pesos recuerden que está estas piezas tienen el centro de plata ley 925 por eso también es que cuestan un poco más caras pero más aparte no sólo que cuesten caras porque tengan plata sino que lo caro lo que los hace interesantes lo que los hace ser llamativas son las condiciones las condiciones en las que se encuentran incluso algunas tienen algunos tonos ahí medios medios hermosos medios verdiosos chulada de chulada de piezas miren y estas piezas este yo las vendo por ser yo vendo el ser más o menos por ahí como a los 75 80 dólares es un set completo en monedas de condiciones todas están en condiciones máximas tengo una garantía de 30 días este cuando yo vendo en la tienda virtual o en persona siempre tengo una garantía de 30 días no les gusta en 30 días lo pueden regresar y se le regresa el dinero sin ninguna pregunta bien es que deben de buscar piezas que estén en altas condiciones entre más alta condición tenga la pieza pues el valor va a ser más alto y también en el futuro la inversión va a crecer mucha gente de repente dicen que bonito joven bueno hobby es cuando tú compras nada más por ahí de vez en cuando ya cuando compras y vendes ya no es un hobby ya pasa a ser de ser un hobby hacer un negocio yo tengo un negocio registrado incluso con el gobierno y todo en los eeuu pero lo que quiero que entiendan es esto comprenle a personas que sepan lo que están vendiendo no a personas que no sepa no sepan lo que tienen porque hay gente que de repente te compra también recuerden que también en este mundo hay muchas falsificaciones aunque se les parezca raro si hay muchísimas falsificaciones ya que por ejemplo en algunas piezas se gastaban hasta hasta 235 dólares en metal para falsificar las y les convenía en esa época también había mucho en los 90 sabía mucho que les sacaban la pieza de dentro cuando empezaron a salir las otras monedas le sacaban la pieza de dentro del centro de plata se la sacaban y le introducían una una pieza de una moneda que ya no era de plata que eran las de los pesos que están usando ahorita también se las introducían entonces era era como muy muy valioso este tipo de monedas yo se las compré a un coleccionista de méxico que guardaba sets compraba y vendía sets desafortunadamente los sets se le dañaban plástico se rompía de repente y las sacan y las meten en protectores eso suele pasar cuando manejas cantidades enormes de material de monedas y pueden alcanzar esto así es que mi consejo es compren piezas de alta calidad esto se le considera alta calidad aunque también no desprecien algunas que están en baja calidad ya que por ejemplo las las más buscadas de este de esta de esta fecha son las de 1995 así es que para que la tengan allí si les aparece una una de 50 nuevos pesos de 1995 aunque esté en la condición dañada agárrenla porque esa es una pieza cotizada pero si son la del 93 92 y 94 son más comunes si están circuladas si están sin circular en estas condiciones agárrenlas si se las dejan a menos de 50 65 dólares por ejemplo la de 50 nuevos pesos agárrenla en este caso son muy difíciles de encontrar así los sets en estas condiciones dejen sus preguntas y yo con mucho gusto les voy a seguir contestando porque es bueno invertir en monedas de plata recuerden que la plata te protege de la inflación también la plata te ayuda por ejemplo ahorita que cambiaron en méxico el billete de van a quitar al de 20 y pusieron el de 500 mucha gente está alegre porque dice va a haber billetes más grandes pero detrás de todo eso hay inflación entonces estos metales el centro de esto te protege para ese tipo de asuntos allí del gobierno que de repente ya saben los malos manejos hacen que se vaya abajo bueno pues la inversión o la colección en metales preciosos tanto como diciendo plata oro platino rutenio todos esos metales te ayudan a conservar tu dinero y en veces hasta aumentar hasta el triple el 4 que tu inversión eso es bueno pero hay que saber hacerlo de la forma correcta si ustedes son inversionistas y quieren empezar a invertir algo de dinero les recomiendo que compren plata compren onzas de plata y no porque yo sea mexicano pero las monedas mexicanas tienen mucha aceptación a nivel mundial eso es algo muy bueno eso es algo a favor de nosotros los mexicanos y que que mayor que mejor que aumentar y comprar este tipo de piezas en condiciones óptimas y guardarlas en lugares de seguridad así es que ustedes quieren saber más sobre cómo invertir cómo cuidar tu colección cómo cómo empezar en este hermoso pues como si quieres como pasatiempo pasatiempo o en este hermoso también es un negocio este por favor házmelo saber por medio de los comentarios y yo con mucho gusto te les les ayudaré te contestaré todas tus preguntas y tardó unos dos días en contestarte un tiempo en contestarte recuerda que en veces la cantidad de preguntas es muy alta y le estoy dando prioridad a los que llegaron primero entonces cuando a ti te vaya tocando tu turno yo te voy a responder a ti es que muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo